El ferrocarril llegó a Daimiel el 1 de octubre de 1860, cuando la compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante puso en funcionamiento el tramo Manzanares-Daimiel, de la línea que buscaba unir Alcázar de San Juan con Ciudad Real. En 1941 la nacionalización de la red de ancho ibérico supuso que las instalaciones pasaran a depender de la recién creada Renfe. Durante la década de 1970 se procedió a electrificar el trazado, que entraría en servicio el 28 de noviembre de 1975. A raíz de esto se incrementó el tráfico de mercancías que atravesaba la estación, en buena medida procedente de la refinería de Puerto Llano. Tras el cierre de la línea Madrid-Ciudad Real, en 1988, durante algún tiempo el trazado entre Manzanares y Ciudad Real acogió los tráficos que hacían el servicio Madrid-Ciudad Real Badajoz, desde enero de 2005, tras la extinción de la antigua Renfe. El Ente Adif es el titular de las instalaciones mientras que Renfe Operadora explota la línea. Según Francisco Wals, en su obra Historia de los ferrocarriles españoles, nos relata, sucedió del 10 al 12 de diciembre de 1866 un desgraciado accidente. Se produjo en Daimiel, cuando la máquina exploradora, que precedía al tren real, entró velozmente en la estación cubierta de espesa niebla y atropelló a varios daimieleños que esperaban para aclamar el paso de los reyes. Fueron muchos los heridos en total 24 y numerosos los muertos en total 7, hasta el punto de habilitarse un hospital para todos ellos. Al día siguiente se celebró un funeral en Daimiel al que asistió la reina Isabel II con su esposo.